Diputado Jesús Villarreal Macías, presidente del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, presente. El suscrito diputado Gustavo de la Rosa Hickerson, por conducto y con fundamento en los artículos 64, fracción 19, y demás aplicables a la constitución política del Estado, comparezco de manera respetuosa ante esta alta representación popular, a presentar solicitud de licencia sin goce de sueldo, para separarme del cargo como diputado del séptimo distrito de manera indefinida, por motivos personales, a partir del día 14 de marzo del año 2019. En este momento tenor, le solicito si someta la aprobación del Pleno, la presente solicitud de licencia en los términos del artículo 43, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como con fundamento en el artículo 43 de la constitución política del Estado, le solicito que sea llamado a tomar protesta correspondiente a mi suplente, ciudadano Román Alcántara Vídez, sin otro particular, por el momento agradezco la atención del correspondiente.